...al área y la va sacando Barbosa, pasando el susto, Libertad ahora, ya anima Cerros con los pocos que tiene el ataque, insiste el ciclón, excepto de Enzo... ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! De Cerros, Cerros, Cerros y gol del ciclón de Barrio Obrero. Boca Negra en contra. Aparece, casi de milagro, esa pelota que le queda a Enzo. Mira para arriba, no lo tiene nadie, casi el ataque en el área de Libertad. El centro de Jiménez y el cruce de Boca Negra para desviarla y descolocarlo a Martín Silva. Al ángulo derecho se metió la pelota, sorpresa absoluta en los cubaneros. ¡Locura total en la nueva olla! Por la manera, por la forma en la que se da el primero del ciclón de Barrio Obrero. Para decir que sigue vivo en la pelea por el Causura. El equipo del Chique Arce, que aguantaba, que sufría, que mucho no tenía en ofensiva. Pero que Enzo se mandó a la carga por la derecha. Metió en centro el cruce de Boca Negra y el estallido en Barrio Obrero del público del ciclón. El primero es para el local, es para el Cerro del Chique Arce, que se saca la mufa. Se olvida del Agosto Negro y piensa en positivo en este septiembre. Con la apertura ante Libertad, en un cruce directo, apostando, soñando con pelear el título del Causura. Boca Negra en contra, Cerro está arriba en Barrio Obrero. Cerro Porteño 1, Libertad 0. El gol al control. A los 36, segunda etapa. Gustavo del Puerto. El mérito de Cerro, que se animó en la parte final, de ir arriba al ataque. Enzo Jiménez recibe una pelota por el sector derecho, levanta la cabeza. Y en su intento de meter un centro, consigue el objetivo. Desvía con la cabeza, Boca Negra. Da una rara parábola a la pelota. Prácticamente un globo. Se mete al ángulo derecho. Cae esa pelota en el arco, defendido por Martín Silva. Cuando quiso reaccionar, el balón ya besó la red. Boca Negra en contra de su valla. Premia Cerro con esta victoria parcial. Ricardo Efe. Es increíble el fútbol, porque Libertad parecía estar más cerca del gol. Porque Cerro no tenía mucho y cada vez que atacaba, levantaban la cabeza y no había nadie en el área. Y esta vez tampoco había mucho, pero se animó Enzo. Sacó el centro. Y Boca Negra ayuda a Cerro Porteño para que se pueda poner en ventaja en el partido. Y para que lo esté ganando 1-0. El colombiano de 35 años anota su primer autogol en el torneo. Con esto Cerro Porteño vuelve a ganar después de 6 partidos.